Nada que nada Tú nada lo dijiste Cuando tú te fuiste Así Tengo que buscar Alguna salida Y vivir mi vida Te llevaste todo Te llevaste todo baby Tú no sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final Te llevaste todo baby Tú no sabes que estoy solo Estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final Yeah Acabaste Todo lo dijiste, cuando tú te fuiste Así, tengo que buscar Hago una solita y vivir mi vida Te llevas de todo, te llevas de todo Baby, tú no, tú no sabes que estoy sola Cripple, estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final, yeah Te llevas de todo, baby Tú no, tú no sabes que estoy sola Cripple, estoy cayendo por ti Cayendo hasta el final, yeah Cripple, estoy�� call pack Cripple, estoy cayendo por ti Y yo, Dígame, tú no sabes que estoy��운 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video